No les voy a mentir, ya me dijeron que este juego se puede, así que pues vamos a ver si es cierto Primero, un saludito hermano, gracias por decirme que se puede jugar con tecla y ratón Y pues vamos a ver también si es cierto, ¿no? Primero, no me deja aquí en el menú... ¡Ah! Hay un cursor invisible, güey, ok Vamos a ver si hay algo de tecla y ratón Por ahora no vemos nada de tecla y ratón, pero ya es bueno inicio que se salga un cursor invisible ¡Ah, era! Como dije, se ve muy bonito el juego Ok, vamos a ver, supongo que ya nos podemos mover Ok, sí se puede con el tecla, güey Y con el ratón, supongo que se va a poder hacer algo después Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa por aquí ¡Ve, ve, 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 ve Que no es un shooter Sé que al momento de que diga que este juego se puede con tecla y ratón se van a ir ¡Oh, mira! Ya nos aparece una tecla, güey F para interactuar Ok, cinemática, güey ¡Ah, la verga, la pinche mano pachona! Jeje, a ver que estaba soñando A ver, ¿en qué momento vienen los vergasos, güey? ¡Oh, que ya puedo! ¡Oh, mira! Se aparece el cursorcito, güey Uy, qué chido, güey, nada más da muy rápido No me gusta, pero bueno ¡Oh, mira! Aquí aparece M, güey, para ver el mapa ¡No, chingas a tu madre! No tengo M, güey A ver, vamos a ver si lo podemos cambiar Mira el cursorcito invisible, güey ¡Oh! Con la B No me deja, güey, modificarlo ¡El mapa! Nadie va a ver el mapa, güey ¡Chinga a su madre! Mapa, güey, neta ¡Oh, la verga, golpeé! Mira, sí, dependiendo de dónde esté marcando, güey Va a golpear, güey, igual que el rají No es shooter, güey, como digo, güey Pero está bonito, o sea, la verdad Si no tienes mando bien, güey Si el mando se te rompió, güey No te sirve, irá Sin pedos puedes jugar este Vamos por aquí, supongo ¡Eh, empezamos! ¡Ay, hijo de su chingaba! Si empezamos Estaba diciendo de broma, güey Pero son pinches gusanos Órale, puto, eh Pégale Órale, el pendejo Órale, el pendejito, eh Se va se metiendo conmigo, eh A ver, puedo hacer algo con ¡Oh, la verga, con Q! ¡Hago un pinche poder! ¿Con E? No Órale, pendejo ¡Ay, la verga! Me vibró todo el pinche control Aguanten No voy a poder desactivar la vibración Ah, me la pelo, güey Va a vibrar bien culero Solo quiero saber si lo... ¡Oh, la verga! ¿Cómo quito esto? ¡Ay, ojete, güey! ¡Ah, la verga! ¿Qué es este perro? ¡Oh! Mira, de una, güey Me la pela Toma, pendejo ¿Qué, qué, qué? Me descubrí, güey Toma, toma Síguele Perrojete, güey Me gusta, güey Que el control vibre Pero no podemos quitar la opción De que deje de vibrar el control, güey Eh, recargo con R Ah, no, con F, pendejo Yo estaba dándole al R ¿Hola? ¡No, chingato, madre! No, 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 no Aléjate, perro Ah, a lo mejor le tengo que dar a las bombas, güey ¡Ay, verga! Ya se aparecieron las pinches bombas ¡Aaah! Eh, güey, ¿cómo le voy a ganar a este culero? Ya me quitó la mitad de la vida ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Tengo flechas, pendejo ¿Cuándo le pones crema a la torta? ¡Ay, güey! Cuando quieras, papá No es cierto ¡Ah! Me morí a la primerita F para acercarte al banco Ah, era parte del juego, güey Me tenía que quebrar, güey Todavía no tenía el nivel Este pinche juego, belgao Tengo que meditar cerca del señor Señor, ¿se la chupo o qué? ¡Se la chupo, señor! ¡Sáquese la! ¡Órale, pendejo, eh! ¡Végale! ¡Végale, güey! ¡Oh, pendejo! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Agarro en el aire, güey! No te acerques, culero Me dije, güey El despertar del vacío está listo Tabulador ¡Ah! Con tabulador Todo pendejo Con tabulador, güey De seguro ¡Uy, perro! ¡Uy! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! Todo difícil de apuntar, güey Porque casi no se ve el cursorcillo este El círculo ¡Déjense venir, perro! ¡Ah, este, güey! ¡Me da miedo! ¡No mames! ¿Qué es esta madre? ¡Ah, culero! ¡Acérquese! No tengo suficientes lucideas Toma, güey ¡Mira, güey! ¡Cómo lo agarro en el aire! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Está chingón, güey! ¡Está chido, eh! ¡Eh! Toma, güey ¡Pá! Y si no tienen mando Y quieren jugar un jueguito Pues irán Aquí tenemos otro juego ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, culero! Dije ¡Eh! ¡Oja de jota! La que yo tenía era uno, güey Ahora la cagaré es dos ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para el perro! ¡Viste, güey! ¡Ya me! ¡Eh! ¡Qué bueno soy, güey! ¡Será el pescadote este! ¡Sí, güey! ¡Chinga a mi madre! ¡Deje eso, güey! ¡A ver, tabulador! ¡Ajá! ¡Ya vamos, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma! Mira, güey Si le estoy Si le estoy haciendo daño Va a venir, güey Va a venir ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Lo esquivo? ¿Lo esquivo? No, ya no tengo luz, güey ¿Lo activo? ¿Esta? ¿Dónde está? Vamos a dar voltear ¿Y ahora qué? Toma La va a reventar, eh Con la siguiente ¡No, no, 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 no! ¿Cómo corro, güey? ¿Activo esta cosa de nuevo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo, cómo? Nada, güey Pero no le bajamos la mitad de vida ¿Y cómo va a ir más rápido? No sé Güey, ¿qué son esas mamadas? Yo no sé jugar Ahora meto putazos, güey ¡Ya! ¡La madre, ahora meto putazos! Ese güey no creo que le vamos a poder ganar ¿Qué vamos a estar dejando? No es un shooter Pero la verdad Tenemos otro juego Que funciona muy bien Con teclado y ratón Un cursor en pantalla Hay otro juego Que no aparece el cursorcito Bueno, tipo cursor, ¿no? No sé si me entiendan Va muy bien O sea, no encuentro nada de delay Muchas gracias a la persona Que me dijo Que se podía con teclado y ratón Te lo agradezco mucho No me acuerdo Cómo te llamabas Pero te lo agradezco mucho Bueno, chicos Recuerden que si el video le gustó No se olviden de darle like Y suscribirse para más contenido Así Recuerden decirme en los comentarios Qué otros juegos quieren que ponga a prueba Muchas gracias por vernos hasta el final Nos vemos en un próximo video Cosa un coreano El despertar del diablo, güey Lo hago con el pinche tabulador ¿Quién se venía, perro? A este güey Me va viendo, no sabes ¿Qué es eso? A ver, al culero